Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Barro tal vez Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Ya me apuran los movimientos Ya me apuran los movimientos Ya mi sienes un lamento Mi cerebro escupe Que al final del historial El comienzo que tal vez se emprenderá Si quiero me toco el alma Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada Que de fusionar Que de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Barro tal vez Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará para callar Donde el río secará Donde el río secará Donde el río secará Donde el río secará Donde el río secará